hola que tal mis queridos amigos pues fíjense que nos trajeron este par de botas desde donde creen desde michoacán michoacán por allá por aquel rumbo pues fíjense que dijo el amigo que visitó como unas 10 15 reparadoras de calzado y en ningún lugar podían o querían hacérselas debido a que estas botas tienen un alto nivel de complejidad debido a que están ya super mega destrozadas pero aquí el maestro fredis dijo que yo me voy a aventar ese reto a un lado de lo destrozado saben que también le da mucho grado de complejidad que tienen casquillo porque ese casquillo pues obviamente hay que desmontarlo y posteriormente hay que volverlo a montar y pues tiene que quedar bien cuadradito para que no queden chuecas y no lastimen pero el maestro fredi dijo me canso ganso que yo lo hago es importante meterle este furrito adentro para que te dé mayor cuerpo así sea así se le llama en el argot que el material tenga cuerpo para que se pueda amoldar perfectamente aquí con las con las tijeras del pollero que le regalaron al fredi pero dice que agarra un filo extremadamente bueno y que le dura un buen entonces se pone a chambear el maestro fredi en este tipo de trabajos con sus super tijeras acuérdate que estamos en la alcaldía magdalena contredas al sur de la gran ciudad de méxico muchos nos preguntan que qué metro nos le queda cerca de aquí y nosotros le contestamos que el metro más cercano son tres el metro miguel ángel de quevedo el metro copilco o el metro según del metro miguel ángel salen las unas vagonetas que dicen ansaldo o cotal y te dejan aquí afuera del mercado la cruz y aquí estamos nosotros afuerita del mercado en los en todos los locales que están aquí afuerita o si vienes del metro miguel ángel de quevedo no del copilco sale uno de que dice magdalena contreras y ese también te deja aquí ese te conviene porque es una ruta nueva de unos camiones muy modernos que por cierto cobran cuatro pesitos y pues aquí no le gusta ahorrarse unos pesitos como no aquí el maestro fredi vean de vean todo el detalle que está teniendo esta estas botas porque se llevó varios días haciéndolas porque lo fue haciendo poco a poco día a día porque en un solo tirón no pudo hacerla debido a la carga de trabajo aquí le trata de conseguir el color más más adecuado porque estas botas pues ya están así como que muy 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 usadas y fueron agarrando otro color que tampoco es el original pero pues bueno aquí le buscamos lo más parecido si eres del interior de la república también nos preguntan oye cómo le puedo hacer para mandarte mi calzado ah pues muy fácil aquí te vamos a dejar el whatsapp aquí de la reparadora de calzado el cometa que ahí está una chica muy simpática que se llama christy le mandas un vídeo de no más de 30 segundos de lo que quieras hacer de lo que quieras cotizar y ahí ella con mucho gusto te cotiza si estás de acuerdo vas a la paquetería local de tu localidad no lo pones y aquí nos llega te lo reparamos ahorita nos estamos tardando un poquito más de ocho días depende el grado de complejidad también de la chamba y te lo regresamos ya arregladitos te mandamos vídeo del antes y el después y tú vas a explicar qué chulada vean aquí le conseguimos estas suelitas la llamada hércules esa suela si se llama quien la bautizó así quién sabe pero tenía que ser hércules color güera o color liga aquí le manda aquí aquí le llamamos de esas dos manera importante importantísimo tener la máquina giratoria que es especialista en hacer este tipo de chambitas aquí con el rayador ese es un es como una pluma pero muy especial para marcar pieles porque después se quita fácilmente no es como una pluma normal porque si no ya no podríamos quitarle la marca a tinta pegamento chingón que ya sabes que es el que nos acompaña acompaña día a día con todos nuestros trabajos que ya sabes que tenemos de venta aquí en la reparadora de calzado el cometa ahora hay que embarrárselo con el dedo hay que darle un buen calentón para que adhiera mejor luego muchos nos compran el pegamento chingón y nos dicen oye con qué lo pongo pues sabes que así de fácil con el dedo se oye medio raro pero sí solamente así porque si usas una brocha o un pincel o algo lo tienes que lavar muy bien y como que es mucho cotorreo y o hasta lo andas echando a perder la brocha o el pincel entonces yo te recomiendo que lo hagas con el dedito con mucho cuidado después te lavas tu dedito si tienes tantita gasolina blanca o tantito thinner con eso te lo puedes quitar sin ningún problema vean ahí el maestro freddy con toda la delicadeza que está teniendo para montar estas botas pegamento axia que también tenemos de venta aquí en la reparadora para un sellado perfecto de todo tu calzado vean esas manos trabajadoras del maestro freddy importantísimas que ya saben que hace unos días atrás se casó tuvo tuvo nutcias con una señora que se enamoró de ella rápidamente y pues bueno pues ahora ya es felizmente casado el querido maestro entonces ahora le está pegando lo está pegando en la suela que le llama la llamamos la hércules quiero mandarles saludos a todos los colegas zapateros del interior de la república o también aquí del df o zona conurbada que siempre nos dejan ahí sus comentarios que cómo hago esto que cómo lo hago el otro que qué opinas que cómo le hago aquí y con mucho gusto de aquí el maestro freddy el maestro alex el george todos el peluche les decimos cómo hacerlo estén muy atentos a todos nuestros vídeos porque últimamente estamos haciendo vídeos en facebook los llamados facebook live ahí los hacemos en las tardes en las noches y ahí nos puedes hacer muchas preguntas de todo lo que es relacionado aquí a la la chamba oigan qué creen el maestro freddy hizo toda esa chamba y finalmente no le gustó el color y tuvo que volver a hacer el trabajo pero con otra piel entonces pues tuvimos que volver a repetir todo y vean ahí ese es el otro par pero la cosa es que no le da el color pero ahorita van a ver qué bien el maestro freddy se la sabe porque el maestro freddy es altamente profesional y se sabe muchos muchos tips muchas mañas muchos trucos para que esta piel quede lo más parecido aquí el maestro freddy vean le está poniendo el camaleonazo le está metiendo el cepillazo y vean cómo la está oscureciendo de esta manera ese tipo no nos lo sabíamos pero el maestro freddy le encanta compartir toda su sabiduría dice que lo que quieras preguntarle él en lo que te puede ayudar con mucho gusto vean camaleonazo es importante el llamado camaleonazo que le está dando la buena apariencia para que se vean así como viejitas porque estas botas ya son muy viejitas pero muy queridas y eso es importante tiene hay mucha gente que tiene mucha afinidad con su calzado y que le encantan y que dicen bueno yo aunque los veas así de viejos me encantan porque me recuerdan a alguien me ha regalado a alguien los compré una época de mi vida muy especial y que ya no sirven pero si los traes aquí a la reparadora pues le vamos a dar el arreglo lo mejor que se pueda vean de esta manera el maestro freddy se la está aventando lo está avejentando así se le llama este tipo de terminado con los cepillos con le está mantiendo camaleonazo le está metiendo filadelfia le está metiendo pues varias cosas varios trucos que él se sabe para que dé el color perfecto porque como ya lo viste hace un momento como estaba la piel hasta una era como tipo amarilla pero vean qué chulada está quedando también estamos aquí en tenemos muchas ventas en muchas cosas en mercado libre de muchas cosas de venta que son la crema blanqueadora son las magia esponjas es el pegamento chingón muchísimas cosas aquí abajito te vamos a dejar el link para que no lo puedas comprar lo que gustas veas vean como una güera y otra más de otro color ya acabaste freddy ahí nos vemos mañana llegas temprano pero ya se fue tardísimo ya no hay nadie en la calle pero ese freddy es rifadísimo con su moto vean chulada de chuladas quedaron como nuevas papá a sólo aquí en reparadora de calzado el cometa hacemos este tipo de chambas pero acuérdate que se hacen trabajos no milagros síganos en redes comenten compartan adiós ya cuantos